Sí, casi un segmento diario desde que la pandemia ha sido definida como tal en todo el mundo. Esto es Tailandia, esta es una fotografía de una de las calles. La presencia de los barbijos es un síntoma inequívoco. Es otro de los países que tiene medidas restrictivas para la circulación y que promueve el aislamiento, que obliga al aislamiento entre los habitantes. Allí, en Tailandia, hay más de 450 argentinos varados. Todos esperan, como tantos otros, su repatriación, su reubicación. Tomamos nota, particularmente, de un caso de una chica cordobesa, de Andrea Carini, de 31 años, quien viajó allí con su madre para brindar atención médica y comprar medicamentos para el hermano, con quien tenía que volver. Está allí varada. Es solo una de las historias detrás de un contingente, de un grupo, que como te decía, tiene más de 450 personas, y nos escucha desde allí Mariano López. Mariano, buen mediodía desde Canal 10 de Córdoba. Te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buen día para ustedes. Buenas noches para nosotros. Son 23, 25, acá en la ciudad de Bangkok. Bien. Un grupo, decía recién, Lucho, de 400 personas que están varadas. ¿Están intercomunicados entre ustedes y estos 400 o más argentinos que están allí varados en Tailandia? Sí. Somos un poquitito más de 400. Somos más o menos 500 personas, pero también no hay que olvidarse de que hay algunos países que en este momento están en las fronteras cerradas, como Laos, Camboya, Myanmar. Más o menos somos 500 argentinos que estamos en las inmediaciones, pero esta gente que está afuera no puede entrar porque Bangkok está cerrado hasta el día 30. Entonces, hasta ese momento no van a poder ingresar a Tailandia para poder tomar sus vuelos en el momento de que se habiliten, ¿verdad? ¿Qué respuesta han tenido hasta el momento? Ninguna. Hoy se cumplen 34 días de incertidumbre absoluta, en la cual no tenemos ningún tipo de respuesta de las autoridades argentinas ni de Cancillería y no figuramos dentro de ningún tipo de cronograma de todos los que se vienen llevando a cabo hasta ahora. Y en ese contexto, Mariano, vos mencionás también lo que ocurre en países limítrofes. Con las fronteras cerradas, imagino que las posibilidades también de conexión de un vuelo son mucho más limitadas. Hablábamos en la previa que, por ejemplo, una empresa, Cataric, por dar el nombre exacto, tenía programado un vuelo, generó expectativa y no lo ha podido cumplir, por ejemplo. Catar. Sí. Catar. El tema de Catar es un vuelo que no estaba programado como un vuelo de repatriación, es un vuelo que estaba programado para otra cosa y, de hecho, si me permiten dos minutos, les voy a contar. Acá tenemos gente que está embarazada, hay una chica y un chico de Rosario, Guillermo y Romina, que están en este mismo edificio donde estamos nosotros, que precisamente, bueno, está de tres meses, Robmi, y la solución que le dieron para poder abordar ese vuelo, que no es humanitario, que es un vuelo de Catar que iría hasta San Pablo, a llegar a brasileros, la solución que le dieron es pagar 7 mil dólares para poder abordar ese vuelo. ¿7 mil dólares? 7 mil dólares. Una locura. Bueno, contame cómo es permanecer allí, porque uno habla de Tailandia y decís, buenísimo, para conocer, para pasear y estar un tiempito y después poder volver. Pero ya cuando el tiempo pasa, como en el caso de ustedes, más de 30 días, ¿cómo es el vivir cotidiano en una sociedad culturalmente muy distinta a la nuestra? Mira, precisamente este es uno de los países que se caracterizaba por el tema, el buen trato hacia el turista, pero desde que empezó el tema de la cuarentena, al más alto el turismo y bajar casi, prácticamente, no te quisiera decir una suma exagerada, pero el 90%, es como que ya los tailandeses no nos están mirando con las mismas sonrisas que nos miraban antes. Hay muchísimos problemas de violencia, hay problemas para alquilar departamentos, hosteles, no nos alquilan a los extranjeros, no nos tratan bien. También hay muchísimas estafas, inclusive la policía ha tenido problemas con bastantes turistas en los cuales les ha inventado determinado tipo de faltas, los ha subido al patrullero y los ha llevado con la tarjeta de crédito a sacar plata de los cajeros para no llevarlos presos. Y así, bueno, las cosas que se puedan imaginar. Y dentro de eso que imaginamos hemos conocido, más que imaginar, la situación de Andrea Carini, con provinciana nuestra, de 31 años, quien ha hablado con distintos medios y entendemos que por estas horas ha preferido mantener un poco un perfil bajo. ¿Qué pueden contarnos ustedes de su situación? Lo que conozco de Andrea particularmente es que ella está bastante mal por el tema de los chicos que tiene allá, que tiene un bebé muy chiquito, está en el grupo nuestro de acá de Varados y entre todos estamos tratando de brindarle la contención que podemos. Está sinceramente bastante mal porque extraña a los chicos, aparte ya vino a buscar al hermano y quedó varada acá sin poder volver y esa es la única información que tengo. Mucho yo no te puedo decir más de hambre. Mariano, te agradecemos el contacto en nombre de todos los argentinos varados allí. Te deseamos, por supuesto, una pronta resolución de esto y los invitamos a seguir en contacto hasta que esto se resuelva. Te puedo pedir un favor antes de que cerremos la comunicación. Nosotros somos muchísimas personas que tenemos vuelos por una empresa que se llama Etiopian que casualmente sacó hoy un comunicado a través del diario Clarín en el cual desmentía al canciller Felipe Solá diciendo, porque Solá dijo en un momento que las empresas se estaban negando o había bastante problemas para traernos y en esa publicación que saca Etiopian sale a desmentir a Solá que Etiopian está a disposición para llevarnos a nosotros y el único problema que hay es que Argentina a través de ARNAC y el Ministerio de Salud no nos está autorizando los vuelos. Nosotros tenemos todos el pasaje pago y no necesitamos un vuelo de repatriación. Aparte, los vuelos de repatriación son pagos, no son gratuitos. Hay gente que acá tiene dos o tres pasajes comprados por diferentes tipos de compañías que se han cancelado y los vuelos de repatriación que ofrecen son vuelos pagos que salen entre 2.000 y 2.500 dólares porque estamos en Asia. Muchos ya tenemos dos o tres pasajes pagos y ni siquiera nos dan los límites de las tarjetas para poder acceder a un vuelo nuevo. Entonces, los vuelos de repatriación no son gratis y muchos tenemos vuelos por empresas que lo único que necesitamos es que permitan a nuestras empresas viajar para llevarnos con el boleto que nosotros pagamos. Mariano, muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable, muy claro. Muchísimas gracias por la atención. Gracias, gracias. Tremenda. Hasta luego. Tremenda, tremenda. Y si te enganchas sin plata, peor todavía. Eduardo.